Novia, dedique esta bonita canción a su esposa Y si no vino ni su novia ni su esposa Pues, dedíqusela a su amante A eso sí, ¿verdad? A eso sí, ¿verdad? A eso sí, bienvenidas Vamos a ver esta bonita, vamos a ver la verdad Que pasamos por la sangre, estamos listados por todos ustedes Y esto, salve a la bonita, dice Un lugar de estar Hasta que el resto viene a ti Un lugar de estar Hasta que el resto viene a ti Un lugar de estar Cuando perdiste ya La mujer rompó, se va a hablar, nos dice. La mujer rompó, se va a hablar, nos dice. La mujer rompó, se va a hablar, nos dice. La mujer rompó, se va a hablar, nos dice. La mujer rompó, se va a hablar, nos dice. La mujer rompó, se va a hablar, nos dice. La mujer rompó, se va a hablar, nos dice. La mujer rompó, se va a hablar, nos dice. La mujer rompó, se va a hablar, nos dice. La mujer rompó, se va a hablar. La mujer rompó, se va a hablar, nos dice. La mujer rompó, se va a hablar, nos dice. La mujer rompó, se va a hablar, nos dice.